¡Hola! Bienvenidos a nuestro mundo más verde. En la clase de hoy, el armadillo. Los armadillos son animales mamíferos y muy cercanos a los osos hormigueros y a los perezosos. Es un animal acorazado de cuerpo pequeño y patas con garras. Su cuerpo está cubierto por un caparazón de duros anillos. Pueden ser hasta nueve según la especie. Como no tienen piel, no pueden resistir temperaturas muy bajas. Por eso, viven en climas cálidos. Su nombre científico es... muy difícil de decir. Reino Animalia, Filochordata, clase Mamalia. Su hábitat es el bosque tropical y las sabanas. El armadillo come insectos, raíces, lombrices, caracoles y pequeños anfibios. Costumbres, son animales nocturnos y sus madrigueras son poco profundas. Amenazas del armadillo. La principal amenaza consiste en la pérdida de su hábitat natural a causa de la tala. El armadillo se queda sin su casita. La segunda amenaza es... La caza desmedida por parte del ser humano para su alimento. La tercera amenaza es... El uso indiscriminado de su caparazón para la fábrica de instrumentos musicales y medicinas. ¡No lo puedo creer! ¡Qué triste! Medios de conservación. Dar a conocer el peligro de extinción de los armadillos. Desarrollar proyectos de repoblación y hábitat de los armadillos. Crear leyes de conservación de flora y fauna silvestre. ¡Qué animal tan interesante el que vimos hoy! Así que amiguitos, ¡cuidemos nuestro planeta! Nos vemos en la próxima clase. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.